Sí, sí, triste porque ya uno se acostumbra a estar peleando de arriba, veníamos de cuatro partidos consecutivos ganados. Sabíamos que a partir de este tiempo los equipos quieren achicar diferencias, que se tornan más difíciles los partidos, y no se pudimos resolver. Hay que ser conscientes cuando no se juega bien, cuando no se logra plasmar lo que nosotros veníamos haciendo, y ellos aprovecharon eso, crecieron mucho y perdimos un partido importante. Al final tú terminaste un tanto complicado, ¿qué pasó? No, un esguince de tobillo, que bueno, ya vengo un poco arrastrando de hace más o menos cuatro o cinco fechas, que por ahí los médicos están al tanto del problema, que bueno, tengo ahí el tobillo un poco afectado con un ligamento, pero bueno, en esta semana ya trabajando normal, creo que ya estoy acostumbrado al esguince ese, así que espero que me permita estar en estos días de entrenamiento. Es decir, partidos que son decisivos, dado la recta que está quedando el campeonato. Sí, sí, todo es decisivo, la verdad, porque hay objetivos que ya se empiezan a achicar, donde todos quieren, está claro, pelear ahí arriba, que el primer objetivo siempre es ahora con la semana sudamericana, y después va a ser el tema de playoff, entonces creo que ya no nos queda margen a nosotros ni a nadie para perder. Se van a enfrentar a un palestino que ha venido en levantada, por lo que ha mostrado el último partido. Sí, sí, equipo complicado, nosotros siempre a todos los rivales le damos el mismo respeto, porque sabemos que hoy el fútbol se equipara mucho con actitud, con sacrificio, entonces todos los equipos se hacen difícil, nosotros estando ahí arriba también se nos complican más los partidos, entonces tenemos que tener el respeto y el recaudo para sacar el partido que tenemos el sábado adelante. ¿Has hecho algún cálculo para saber cuántos puntos precisan y ya sentirse, por ejemplo, clasificados, y a una sudamericana? No, 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 porque nosotros nos basamos mucho en el trabajo de la semana, en el partido que nos toca turno de los fines de semana, los objetivos para nosotros es plantear un equipo que sale a ganar todos los fines de semana, después cuando uno se está cerca del objetivo, más contento, ¿no? Pero no podés plantearte objetivos que realmente todavía faltan, porque a veces te hace perder la concentración en lo que tenés que hacer, te hace subestimar rivales que no tenés que hacer, entonces nosotros hoy nos planteamos los fines de semana, por eso hoy nuestra tristeza es haber perdido, sabemos que todavía no perdimos de estar segundo, no perdimos el hecho de ir a Sudamericana, pero la tristeza pasa por perder, entonces te das cuenta que es un equipo que se construye todos los fines de semana, y después, bueno, se va a lograr el objetivo a medida que todos los fines de semana logremos los resultados que queremos, pero nosotros nos planteamos a corto plazo que son los partidos que formen los fines de semana. ¿Tú hiciste una noche tranquila noche? Más o menos, más o menos, por el temblor, fue complicado, uno ya cuando a mi hijo se le complica más el miedo que agarra, pero bueno, pasó el susto bastante rápido, por lo menos en la parte donde yo vivo no fue tan tan fuerte, pero el susto se te cruza porque la verdad es que son momentos feos. ¿Cómo decir a ti en este caso que viene tu país donde no hay tal actividad sísmica de enfrentar este tipo de situaciones con niños? Y es feo, es feo, la verdad que son situaciones feas, uno no está preparado, digamos, para eso, es la verdad que es el primero o el segundo que me toca vivir a lo que es temblor, no terremoto, gracias a Dios, no viví el terremoto que fue, según los compañeros, cuando llegué fue muy complejo, entonces el miedo es importante, creo que ahí te olvidás de todo y lo único que te importa en este caso es la familia, pero bueno, gracias a Dios fue, como dices, un poquito más tranquilo donde estoy yo. Julio, volviendo al balón, las tres derrotas de Cine han tenido como factor común que Higgins parte de perdiendo estos partidos, ¿han hablado de esto dentro del camarín, de evitar que le conviertan de entrada a Higgins, no partir perdiendo los compromisos? Yo más que pensar que fue por estadística, creo que el fútbol hoy no se basa en estadística, se basa en rendimiento, nosotros los partidos que perdimos, a excepción de colos-golos, parece que jugamos mal, en algún tramo jugamos mal o estuvimos desconcentrados, no nos basamos mucho en estadística, en decir si arrancás perdiendo, arrancás ganando, porque si no, ¿cuántas estadísticas estarían hoy latentes y el fútbol terminaría siendo así? Es jugar y darse cuenta que uno se desconcentró, darse cuenta que no tuvo un partido en la medida que nosotros veníamos haciendo correcto, y eso es lo que asumimos, no asumimos el hecho de que te hagan un gol o dos, porque dentro de un partido están los riesgos, nosotros lo que asumimos es la responsabilidad cuando el equipo no rinde al nivel que tiene que rendir, y todos estamos conscientes que por ahí el equipo no jugó en los partidos que venía jugando con Guachipato del mismo nivel. ¿Qué te parecieron los hechos de violencia que protagonizaron jugadores, tanto de Boca como uno de Racing, en el último fin de semana deportivo en Argentina? Es difícil a veces el análisis, yo me tocó salir ya hace dos años de Argentina, creo que todo lo que se está viviendo ya pasa por un nivel social, donde se está viviendo mal, donde los problemas que a veces a la gente le está ocurriendo, donde tiene la economía, a veces se confunden y se llevan al estadio, confundiendo al jugador con la bronca de turno para sacársela, y a veces lamentablemente un espectáculo se termina transformando, a veces hasta en seguridad para los jugadores, porque a veces no se dan cuenta que el jugador más allá de hacer la profesión también tiene una familia atrás que sufre, que realmente es difícil verlo, a mí me tocó enfrentar también cuando juega en Racing situaciones complicadas, donde la gente se enoja más de la cuenta, entonces me parece que esa confusión afecta mucho al fútbol, es bastante triste porque se sale un poco ya del espectáculo a hacer una pelea que parece termina siendo romana de gladiadores, donde es morir y bueno, estamos todos contentos, entonces lamentablemente me parece que son situaciones que no tienen que suceder, que creo que no sé si es problema de la seguridad, que afectó que no estar cerca del micro, permitir esas cosas, pero bueno, lamentablemente en Argentina están sucediendo esas cosas que esperemos que se corrija cuanto antes, porque no solo en Argentina va a pasar, sino que siempre el ejemplo llega a otros países y se van a imitar y va a ser lamentablemente feo. Con Boris Agrego, ¿puntos importantes de dejar un escapar en el sur el domingo, Boris? Sí, por supuesto, se perdió un partido muy importante, era para nosotros, y se sienten esos tres puntos, porque queríamos estar primero, queríamos pelear ahí arriba, que no se nos arrancara la U, y tampoco que no se nos asustienda abajo, y se alarga la estrecha de arriba y se acorta la de abajo, así que esperar poder mantenernos ahí y poder ganar, que es lo importante acá en casa. Sí, hay que retomar el hilo que se venía haciendo en jornada anterior, donde llegaron a tener cuatro partidos consecutivos ganando. Sí, por supuesto, la verdad que se siente mucho esta derrota de visita, pero hay que dar vuelta a la página, hay que mejorar, hay que ver los errores que se cometieron y tratar de no volver a cometerlos, y acá en casa es muy importante seguir con la senda de triunfo, que es muy importante. ¿Y se van a enfrentar a un palestino que últimamente ha venido haciendo la vez en un partido interesante? Sí, la verdad que ganó ahora el fin de semana, y es un equipo muy difícil, un equipo pesado, con jugadores de experiencia, que se vienen a meter atrás, que va a ser muy difícil encontrar los espacios, y por eso tenemos que trabajar toda la semana para ver cómo doblegarse. ¿Qué le dijo el técnico después del partido? Como nada, que se pierde en el partido importante, lo que se hablaba, que no habíamos perdido hace cuatro fechas ya, y a seguir trabajando con la misma intensidad, a no decaer, que no nos vuelva a pasar, y nada, mejorar en la semana los errores que se cometieron. ¿Moralmente lo dejó muy mal la derrota? O sea, ¿qué se siente? Porque nosotros queríamos estar ahí arriba, como dije, peleando ahí la punta con la U, que no se nos escapara, pero ya está, o sea, se perdió, y no podemos seguir más dándole vuelta a lo mismo, hay que mejorar, para el fin de semana seguir retomando los triunfos. Será importante aquí en Rancagua, ¿no es cierto? Retomar el... Ahora, ¿han tomado ya en consideración cuántos puntos precisan, como para ya sentirse clasificados en un playoff, y entrar en una sudamericana? O sea, no hablamos de cuántos puntos necesitamos para estar ahí, sino que queremos estar arriba, o sea, ganar, queríamos todos ganar los seis partidos que quedaban, antes del de Guachihuahua, por supuesto, y estar ahí arriba, o sea, ganar todo lo que venga, todos los partidos, independiente de ya estar clasificados o no, y ese era nuestro objetivo, o sea, ahora nuestro objetivo es palestino, y ir sumando de a tres en los cinco partidos que hay. Boris, ¿puede ser complicado el horario del partido? ¿poquito calor? Sí, puede ser complicado, aparte que no nos ha tocado jugar a esa hora, pero va a ser complicado para los dos equipos, así que esperemos tener los puntos acá en casa. Oye, usted tiene más experiencia telúrica, por ejemplo, que sus amigos tienen desde afuera. ¿Cómo ha vivido anoche el sismo? No, tranquilo, o sea, ya he pasado hartos terremotos, estaba en Concepción, así que tranquilo en la casa, tratar de no desesperarse, no bajo, porque la verdad que igual fue fuerte.